Tengo Instagram. ¿Es suficiente o tengo que tener el nombre de mi empresa o tener presencia de mi empresa en las redes sociales? Y de ser así, ¿cuáles redes sociales me recomiendan tener para promocionar mi empresa? Es como llamar al doctor y decirle, doctor, tengo un dolor de cabeza y de pecho. ¿Qué me tomo? Al cliente hay que llamarlo y decirle a qué se dedica usted. ¿Qué es lo que quiere vender? ¿Cuál es el target que usted quiere atacar? Para entonces no poderle decir un Instagram es suficiente o no sirve Instagram. Tenemos que ir un poquito más atrás con el caso de nosotros. Todavía tenemos que ser más fuertes en Facebook cuando otras marcas se ríen de por qué hay que tener Facebook si es algo muy viejo. Pero en el caso de nosotros no sirve por la clientela que tenemos. Y por ejemplo, en México y los clientes de nosotros de 40 a 60 manejan mucho lo que es Facebook todavía. Y creo que sí es súper, súper importante que ese tipo de preguntas que es muy común que las hagan en las redes sociales o te las hagan a través de un correo electrónico. Siento que si la persona responde de una manera sin haber analizado al cliente es un inexperto tremendo porque no le está haciendo el examen al cliente como debe ser. Y para uno poderle decir más o menos en qué áreas debe trabajar, qué red social tengo que utilizar yo para poder atacar al cliente de Estados Unidos. Mi respuesta fue necesito hablar con usted 15 minutos para identificar de verdad a qué se dedica y cuál es la clientela a quien vamos a atacar.